Saludos, soy el licenciado Patricio Yorda, abogado litigante en materia penal. Con la puesta en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en toda la República de Panamá, cualquier persona que se vea frente a un proceso penal va a necesitar un abogado que tenga conocimientos en este nuevo sistema. A un lado a esto, este abogado debe ser detallista debido a que en este nuevo sistema adversarial se le está vedado al juez la práctica de pruebas de oficio, debido a que estas funciones les corresponden privativamente al representante del Ministerio Público y al abogado defensor. Con este escenario, la responsabilidad de practicar todas las pruebas conducentes a demostrar la no culpabilidad del imputado recae sobre el abogado defensor. Es importante entonces que sepa, en el caso de que se vea frente a un proceso penal en cualquier parte de la República de Panamá, puedes contar con ayuda competente llamando al 6486-6544 o también puedes visitarnos a nuestro sitio web www.bofeteyordan.com www.bofeteyordan.com